La propuesta de declaración del Parque Nacional Marino en el Mar de las Calmas que hace unos días nos traía a la isla el propio director del Organismo Autónomo de Parques Nacionales y su equipo, nos deja una conclusión preocupante. Es el municipio de la frontera el municipio más perjudicado y más castigado en ese borrador que nos han puesto sobre la mesa, dado que es el único municipio reño en el que el Parque Nacional tocaría tierra. Eso supone que desde Arenas Blancas hasta el Faro de Horchilla estaría totalmente prohibida la práctica de la pesca recreativa, la pesca que tradicionalmente han realizado nuestros padres, nuestros abuelos, esa pesca de subsistencia, esa pesca de caña. Precisamente nuestros antepasados han sido los principales garantes de nuestros valores naturales y nuestros valores paisajísticos. Precisamente hoy el principal argumento para esa declaración del Parque Nacional, una declaración que si algo tenemos claro debe entroncar a la perfección con nuestros usos y costumbres y con la idiosincrasia del pueblo reño.